Buenas noches, en lugares como este descansa gran parte de nuestra historia, historias de personas que vivieron mucho antes que nosotros y que partieron de este mundo con un mensaje que los acompañará por toda la eternidad. Estos epitafios fueron escritos para recordar y homenajear, pero algunos guardan terribles secretos, rencores y odios. Soy Marcello Rivera. A partir de hoy descubriremos juntos historias detrás de la muerte. Música Música Historias detrás de la muerte. Lucy Smith, la bella y más grande estrella de la radio de la década de los 40, muere en extrañas circunstancias luego del caer en el auto en el que viajaba junto a su novio. Música Transcurrían las primeras horas del primero de enero de 1950. Luego de festejar la llegada del nuevo año en una fastuosa fiesta en el Hotel Country Club de San Isidro, la vida de Lucy Smith se apagaría en circunstancias muy extrañas e inexplicables. En las alas del misterio Emprendiste raudo bueno Lucy Smith Suicidio, accidente, asesinato, ¿qué fue lo que realmente ocurrió? ¿Quién o quiénes estuvieron detrás de la muerte de Lucy Smith? La misteriosa muerte de Lucy Smith Nunca pensé que me hubiera hecho esto. Lucy Smith Lucy Smith nació el 6 de junio de 1927 en La Paz, Bolivia. Hija de padre peruano y madre boliviana, la familia Smith decide venir a radicar en Lima Cuando Lucy tenía apenas 3 años. Desde muy pequeña, Lucy demostró grandes condiciones para el canto. Todo aquel que la escuchaba quedaba maravillado con su hermosa voz. Al cumplir 9 años, la pequeña Lucy se presentó en un concurso de canto organizado por Radio Internacional. Allí, Lucy debutaría en el entonces muy popular programa Radio Club Infantil que conducía la señorita Maruja Venegas, quien andaba en búsqueda de nuevos valores infantiles. Y si piensas marcharte, arrancame la vida Y si piensas marcharte, arrancame la vida Lucy sorprendió a todos por el aplomo y solvencia con que había interpretado su primer tema Ya que más que como una niña principiante, lo había hecho como toda una artista consagrada. Después de esta primera aparición, todos supieron que había nacido una estrella. Yo tuve la suerte de actuar al lado de Lucy Smith. Es más, si se quiere, he sido un testigo presencial de su meteórica carrera, vamos a decirlo así. Supo captarse al público oyente con simpatía, con cariño y sobre todo con las interpretaciones que ella volcaba a través de su canto o a través de su presencia como actriz. Esa noche se produjo gran revuelo en casa de la familia Smith. Familiares, amigos, vecinos, todos querían felicitar a los padres y prodigar mimos a la pequeña triunfadora. Hasta los teléfonos de radio internacional quedaron bloqueados por la gran cantidad de llamadas que recibieron pidiendo nuevas presentaciones de la pequeña Lucy. La noche de su debut, Maruja Venegas, que la presentó en una de las primeras ediciones de Radio Club Infantil, comentó algo que dice todo, hijo. Tuvimos que descolgar el teléfono. Ahí nacieron las redes sociales. Ya no pudieron más y empezaron a descolgar los teléfonos. A partir de allí, Radio Club Infantil tuvo el Lucy a su mayor atracción. La diminuta cantante había iniciado su ininterrumpida carrera de éxitos. Los diarios no dejaban de ocuparse de ella. Comenzaron a llamarla la cancionista de bolsillo, la vocecita de oro, ya que era una estrella precoz con un talento pocas veces visto. Cantaba con la perfección, desempeño y madurez de toda una artista consagrada. Así pasaron algunos años y la dulce niña se convirtió en una hermosa joven. El público la seguía adorando. Ahora, además de cantar, había incursionado en el radioteatro, donde a partir de la primera obra obtiene tal éxito que es inmediatamente puesta al frente del elenco como primera actriz. Al poco tiempo, forma su propia compañía de radioteatro, llamada Radioteatro Smith, con el que cautivaría al público cada noche de lunes a viernes. Pero el reinado definitivo llegaría al presentar el Teatro de los Sábados, programa con el que paralizaría las noches del fin de semana. La popularidad de Lucy aumentaba día a día. La puerta de la radio en la que se presentaba estaba siempre llena de admiradores que la esperaban para pedirle un autógrafo o retratarse con él. El público no se cansaba de adorarla. Yo soy un doctor, por favor. Yo soy un doctor. Sí, claro. Con cariño para... Miguel Carranza. Para Miguel Carranza. Gracias, Lucy. Siempre me voy a llevar en mi corazón. Personalmente era simpatiquísima. Agradable, contenta, siempre vivía feliz de la vida. Muy amable, muy simpática, muy risueña Llegaba la gente con mucho carisma Además de brindar su arte y cariño a los demás Lucy estaba siempre dispuesta a ayudar a quien lo necesitaba Señora, qué bueno que la veo Justo estaba yendo a su casa para darle su encarguito Dios te lo pague hijita, gracias Pero había alguien que al parecer también se había sentido atraído Por la belleza y generosidad de Lucy Ese hombre era Carlos Espinosa Quien vivía muy cerca de la radio donde Lucy trabajaba ¿Había conocido Lucy un amor que la llenaría de felicidad? ¿O por el contrario que la llevaría, quizás, por los caminos de la desticha y la tragedia? Historias detrás de la muerte Lucy Smith La niña prodigio que había cantado con los grandes de la época La estrella radial más querida por los limeños Vería truncada tempranamente su vida Oye ¿Viste cómo me sonrió? Y está guapísimo No sé Bueno, ya vámonos que tenemos muchas cosas que son Pronto Lucy y Carlos iniciaron una relación Tuvimos un día La sorpresa de que llegase acompañada de un joven Sí Llegamos a conocerlo Pero no intimamos Eso sí quiero aclararlo Nosotros no fuimos íntimos de este señor Sino lo veíamos No siempre ni todos los días De vez en cuando Puedo creer que la guerra no se pare de esta manera Volveré Te lo juro, mi amor Señorita, el coraje la espera Ana María, mi amor Quédate conmigo Te lo suplico Siempre te llevaré en mi corazón Y cuando la guerra haya terminado Volveré Y seré tu esposa Debo partir Los soldados me necesitan Lucy se veía cada vez más ilusionada Todo indicaba que se había enamorado perdidamente Mi amor No sabes cómo te extrañaba Pero si nos hemos visto ayer Para mí fue como una eternidad Lucy expresaba abierta y efusivamente su amor hacia Carlos Que contrario a ella Se mostraba siempre parco y hasta indiferente ¿Era acaso que Carlos no podía corresponder el amor de Lucy con la misma intensidad? ¿La amaba realmente? Boda negra Era una novela trágica Era una novela de drama Y por coincidencia ¿Cómo es la vida? Fue una novela que tuvo características muy parecidas A lo que después conocimos como verdaderamente un drama humano Que aconteció con Lucy Smith ¿Qué te pasa? Mañana es cumpleaños de mi madre y... No tengo para comprarle un regalo ¿Cuánto necesitas? No, no... No puedo aceptarlo, déjalo así Gracias No te preocupes, es solo un préstamo Bueno... Luego hablamos Yo creo que él más que nada buscaba la posición que ella tenía, ¿no? En la... En la radio Lucy percibía importantes ingresos por actuar y cantar Además poseía una importante vena empresarial Lo que hacía que tuviera otras ganancias como las que adquiría por actuar en comerciales de radio que ella misma producía Lucy no era una actriz que contrataba a la radio Lucy estaba a la cabeza ¿No? De una empresa Radio Novena Smith Los actores, empezando por el galán, eran sus empleados Paralelamente, continuaba su relación con Carlos Espinosa Lo que no era muy bien visto por sus amigos y compañeros de trabajo Mi amor ¿Vamos al cine? Hoy día se estrenó una película de Humphrey Bogart No No puedo Se me hace tarde Te veo luego ¿Sí? Pero... Cuando yo conocí a Carlos Espinosa En realidad Lo vi Un poco pícaro ¿Sí? A mí me daba a Carlos un poco de temor Y se lo dije a ella Y así llegaría aquel fatídico 31 de diciembre de 1949 Poco después del mediodía Lucy se reunió con los trabajadores de su compañía Radio Teatros Smith Para despedir el año Se veía feliz, optimista y llena de planes Que el año nuevo nos depare felicidad Dicha prosperidad Y sobre todo mucho trabajo para todos ¡Salud! ¡Salud! Carlos y yo vamos a recibir el año en la fiesta del Contre ¿Vienes? Mmm, amiga No puedo Me comprometí a pasarla con mis papás ¡Ay, qué pesada eres! ¡Vamos! En serio, amiga No puedo No puedo Y ese día Como nunca Dije yo Ahí está Chica sola Le dije a mi mamá A mí me da miedo Este Lucy Que vaya sola Por el cita No sé Yo le dije incluso Cuando ella me llamó Que no iba Le dije No vaya sola Algo presentí Me dice Mira, holguita Mira, te voy a enseñar Una cosa que pienso Regalarle a Carlos Y me enseñó Un anillo Bastante grueso Pesado Con una piedra Ahora no recuerdo Muy bien Creo que era Media verdosa Así Una Una piedra preciosa Mira Mira la sortija Que le voy a regalar Te parece Esta preciosa Mira el color Le digo Está muy bonita Muy pesada Era bastante gruesa Era Una tremenda sortija Y Carlos no tuvo tiempo De comprarme nada Pero no importa Con su amor Me vas y me sobra Anda Anímate Vamos a la fiesta Del country Además Quién sabe De repente Esa es la última noche En que me ves No digas eso Ay, es una broma Ya Vas o no vas No Pero Lucy Nunca imaginó Que aquellas palabras Serían Premonitorias Historias Detrás de la muerte Lucy Smith La bella y admirada estrella de la radio Amada por miles Se había entregado a un amor fatal Que desencadenaría en un trágico final Luego de recibir el advenimiento del nuevo año Con sus padres En su casa del Girón Letizia En el cercado de Lima Lucy y Carlos parten a la una de la mañana A la fastuosa fiesta que se celebraba en el hotel Country Club De San Isidro Sin saber Lucy también estaba partiendo A su cita con la muerte La bella y admirada estrella de la ciudad En la fiesta Lucy es recibida por los fotógrafos Como la estrella que es Todos querían tener una imagen de la gran Lucy Smith Ven mi amor Tómate una foto conmigo No me gustan las fotos ¿Qué tal? Ay, hola Hola ¿Qué escondía Carlos? ¿Por qué esa distancia con Lucy cuando estaban en público? ¿Acaso Lucy no era la única relación que él tenía? Pero ese muchacho siempre le daba citas Y a veces no le cumplía Muy rara vez cumplía con las citas que le daba Ella me parecía que estaba bastante enamorada Ella se desesperaba a la hora que quedaba en que iba a venir Y generalmente no llegaba nunca Lucy es saludada por los miembros de la orquesta Que la conocían pues muchas veces la habían acompañado en sus presentaciones También se encontraría entre otros muchos amigos Con Willy Delgado Un antiguo novio que inmediatamente la invitó a bailar Lucy ¿Cómo estás? Me encanta volver a verte Sí, a mí también Estás preciosa Gracias ¿Me conseguirías esta pieza? Sí, claro Claro Lucy acepta la invitación sin presagiar que al hacerlo Estaba iniciando el acto final de su vida Al parecer el iracundo Carlos No habría soportado ver a Lucy bailar muy alegremente con su ex novio Por lo que ya ebrio y de manera completamente sorpresiva e inesperada Se acercó a Willy para propinarle un fuerte golpe Willy Carlos, ¿qué te pasa? ¿Para eso me trajiste? ¿Ah? ¿Para quedar como un imbécil delante de todo el mundo Mientras tú coqueteas con tu amiguito? ¿Ah? No puedo creer que me hayas hecho esto ¡Suéltame! ¡Ah! Lucy nunca esperó recibir un golpe del hombre que amaba De aquel que para ella Era la perfecta encarnación del galán de radionovelas en las que actuaba Pero debía esperar más Ya que lo peor aún estaba por venir Hubo una discusión Parece que alguien estaba tomado Y que en realidad no medía las consecuencias Se estableció una discusión fuerte Y se terminó la fiesta a capazos prácticamente como se dice en criollo ¡Suéltame! ¿No entiendes? ¡No! ¡Quieta! ¡Suéltame! 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 Si estaba abrovisada Si estaba tan abrovisada de temo que no le importó agarrarse a golpes delante de todos con ese novio, sí estaba en shock. Al verlos caer, uno de los asistentes se acerca y los ayuda a levantarse. Luego de esto, decide llamar a un taxi. Aproximadamente a las 4 de la mañana, la pareja aborda el siniestro taxi que llevaría a Lucy Smith por los caminos de la muerte. El automóvil Chevrolet modelo 1936 era conducido por Nicolás Rimachi Morales, quien luego se convertiría en un testigo clave durante las investigaciones para desentrañar la muerte de Lucy Smith. He dicho que quiero que me lleves a mi casa. ¡A la cual es un colegísimo! ¡Señora, el girón no coña como le indiqué! ¡Quédate quieta! ¡Nunca vení traerte! ¡Eres una cargúmenos! ¿Qué creías, ah? ¡Dime qué creías! ¡Que te ibas a ocurrir de mí! ¡Ah! ¡Me odio! ¡Nunca vení traerte! ¡No! 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 Yo no tengo que ser la Patrick de la muerte. ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¡No! ¡No! Tranquila, cariño, mírame. ¡Mírame! ¡No! Después de hoy, voy a desaparecer de tu vida para siempre. ¡Está bien! ¡Quédate quieta! ¡Siga, señor! ¡Ya cállate! ¡Cállate! ¡Siga! ¡Siga! ¡Siga, señor! HISTORIAS DETRÁS DE LA MUERTE HISTORIAS DETRÁS DE LA MUERTE ¡Siga, señor! ¡Cállate! ¡Lucy! Los dos hombres llegaron hasta donde estaba Lucy. Por unos instantes observaron el cuerpo inconsciente sin saber qué hacer. Tenemos que llevar a la asistencia pública. Nadie se tiene que enterar de esto. Vamos a llevarla a mi casa. ¡Vamos, apúrate! Lucy Smith, la adorada estrella de la radio, había perdido la vida en un accidente más que confuso y como si se tratase de una cruel ironía del destino. Un accidente ocurrido paradójicamente en la calle Guillermo Marconi, nombre del inventor de la radio. Nicolás Rimachi afirmó que luego de subir a Lucy al auto, Carlos se opuso a llevarla a un hospital y que nuevamente le ordenó que lo llevase a su casa. Rimachi dijo que simuló obedecer la orden, pero al entrar por el Girón Washington con dirección a la avenida Tacna, se detuvo en la asistencia pública que por entonces funcionaba allí para que atendiesen a Lucy. ¿Qué hace? Señor, disculpe, yo no puedo continuar si no le doy parte a la policía. Él le dice a Rimachi que lo lleve a su casa, a Girón Ocoña. Y Rimachi le dice, no señor, al hospital y la dejan en el hospital con otro nombre. Entonces eso es absolutamente inaceptable. En la asistencia pública, Carlos inscribió a Lucy con el nombre falso de Lucía González. Después, al preguntarle por qué lo hizo, dijo que fue para protegerla de un posible escándalo. Por su parte, el chofer le dijo a los médicos que se había tratado de un accidente de tránsito. Carlos entonces le increpó y sostuvo en todo momento que no había sido un accidente. Que Lucy se había lanzado del vehículo en marcha intentando suicidarse. No creo, no creo que Lucy haya querido suicidarse. Ella tenía deseos, se le veía a esa edad que tenemos todos. El deseo de vivir, de disfrutar. Ella quería vivir. No creo que haya querido suicidarse. En ningún momento se hicieron especulaciones respecto a ese deseo que ella había demostrado. No, señor. Ella, al menos en el tiempo que hizo el programa conmigo, siempre se mostró animosa. Deseo de disfrutar la vida. Todavía hoy, después de tantos años, quedan muchas preguntas sin responder. Si ella cayó violentamente de un vehículo en marcha, ¿por qué su cuerpo no mostraba ninguna herida salvo dos pequeños rasguños en la frente? ¿Por qué al rodar no se dañó la espalda también? ¿Por qué el tul de su vestido estaba intacto mientras que su falda estaba desgarrada? ¿Por qué el saco de Carlos estaba ensangrentado y el bolsillo derecho desgarrado? ¿Por qué ambos hombres dieron una versión diferente de los hechos? Y por último, ¿por qué Carlos Espinosa no quiso llevar a Lucy Smith para ser atendida de emergencia? De la asistencia pública del Giron Washington, Lucy es trasladada de emergencia al Hospital Arzobispo Loaiza, donde los doctores hacen denodados esfuerzos por reanimarla. Allí, a las ocho y cuarenta de la mañana, casi cinco horas después de ocurrido el accidente, Carlos da aviso a la familia de Lucy. ... ... Aló, Lucy, ¿dónde estás? Aló, señora. No, soy Carlos. Lucy está en el hospital O'Aiza. Ha tenido un accidente. ¿Está bien? Carlos, Lucy, ¿está bien? Carlos, dime algo. La familia de Lucy acudió rápidamente al nosocomio, de donde la trasladaron de inmediato a la clínica Mesón de Santé. Allí fue sometida a urgente tratamiento de emergencia. Desgraciadamente, todo esfuerzo fue en vano. Habían pasado muchas horas de ocurrido el accidente. Esto, sumado a la terrible gravedad de sus lesiones, determinó su deceso a las 4 y 30 horas de la tarde de ese día. Según el parte médico, la causa de la muerte fue traumatismo encéfalo craneano, ocasionado por precipitación violenta. Nos acogió un sentimiento de pena tremendo, que suspendimos durante una semana a la trafición de otras novelas, porque consideramos que debiera existir un duelo por lo menos de 8 días. ¡Qué tristeza y qué dolor siento acá en mi corazón al saber la desaparición de la estrella de la radio que en vida se llamó Lucy Smith! P wrap! ¡Qué tristeza y qué– like! Lucy Smith, la alguna vez niña prodigio de las emisoras radiales, la reina de los radioteatros, la muchacha a la que el público había visto crecer sobre los escenarios. Ya no volvería a encandilar con su dulce voz los hogares limeños. Historias detrás de la muerte Lima se vio conmocionada con la fatal noticia. Muchos no querían aceptar la realidad y creían que se trataba de alguna broma de mal gusto. Los diarios no solo llenaban sus ediciones con la narración de los funestos hechos. Además, informaban a diario de los avances de la investigación y hasta comenzaron a publicar la biografía de Lucy en entregas por capítulos. Carlos y el chofer del taxi quedaron detenidos en la comisaría de Orrantia del Mar. Luego de terminar con las investigaciones, fueron derivados a la subdirección de investigaciones donde se continuó con el proceso. La madre de Lucy, Doña María Ariñez de Smith, sobreponiéndose al inmenso dolor que le embargaba, fue a preguntarle a Carlos qué era lo que realmente había ocurrido con su hija. ¿Por qué le dijo al chofer que la llevara a su casa? Yo... Yo no sé, señora. Yo... Yo estaba confundido. Usted ya sabía que Lucy estaba grave. ¿Por qué me avisaron cinco horas después? ¿Por qué? No lo sé, señora. No lo sé. Para mí fue como una explosión extremada de tristeza, de amargura, de no sé qué. No sé. Me parece que hasta ahora la vivo muchas veces. Carlos Espinosa y el chofer Nicolás Rimachi hicieron la reconstrucción frente al juez a cargo de la investigación, en un lugar completamente distinto al lugar del accidente. En la primera curva de las calles situadas al lado izquierdo del Hotel Country, cuando el hecho ocurrió en la cuadra 3 de la calle Marconi, es decir, hacia el lado derecho del hotel. Y además, engañaron a la justicia pretendiendo hacer creer que Lucy cayó accidentalmente del vehículo, al hacer el chofer una brusca maniobra evitando colisionar con otro auto. Pero, ¿por qué Carlos y el chofer estaban de acuerdo esta vez con esta coartada? Cuando antes, ambos habían dado versiones opuestas de lo ocurrido. Yo no sé por qué no se investigó a fondo este accidente. Este accidente que quedó en la duda. Este accidente que quedó en el misterio. Este accidente que conmovió a todo el Perú. Pese a estas incongruencias, la jefatura de investigaciones dio por concluido que la muerte de Lucy Smith fue un fatal accidente. Que al querer bajarse del vehículo, ella perdió el equilibrio por una brusca maniobra que hizo el chofer o por estar el auto en movimiento. Carlos Espinosa y Nicolás Rimachi fueron puestos en libertad cuatro días después de ocurridos los sucesos y mientras se llevaba a cabo el sepelio de Lucy. Miles de personas de toda condición social formaron largas filas para ingresar a la vivienda de la familia Smith donde se velaba el cuerpo de Lucy. Durante todo el tiempo y hasta el momento de sacar el ataúd, artistas del teatro y la radio, directores, locutores, empleados, secretarias, porteros, etc. hicieron guardia de honor junto a la capilla ardiente de Lucy Smith. Lo que más pena me ha dado en el momento en que me he quebrado en la investigación es cuando he visto el diario, cuando ella ya estaba muerta y todavía la anunciaban, no hubo tiempo de hacer el cambio. ¿Cómo se llamaba la obra que estaba protagonizando? Al borde del aviso. Todas las estaciones radiales le rindieron homenaje dos días seguidos. Radio Central, la emisora donde trabajaba, así como otras radiodifusoras, paralizaron sus transmisiones en señal de duelo hasta las 10 de la mañana, hora en que se efectuó el sepelio. Todos los medios, todos los medios se ocuparon de este caso. Todos. Porque ella llegaba mucho a la gente mediante de sus canciones. De la emoción que ponía en sus canciones. Llegaba, tenía fan, que la hidrataba, tenía una voz agradable. Fue una tragedia. Carlos Espinosa desapareció para siempre de la vida de los Smith. Y nunca más se supo de él. En tanto que Nicolás Rimachi murió en el año 2004, a la edad de 90 años. Durante todos los años que siguieron a la muerte de Lucy, nunca más quiso hablar de lo sucedido aquella noche trágica. Don Carlos Smith, padre de Lucy, estuvo cuatro horas junto al ataúd, observando en conmovedora actitud estática el cadáver de su hija. Lucy Smith fue sepultada con un vestido blanco, hermoso y sencillo, como ella. Albura, templanza, martirio. La letra del vals Lucy Smith fue compuesta por Abelardo Carmona como un sentido homenaje pocos días después de su deceso e interpretada por los embajadores criollos. En las alas del misterio emprendiste raudo vuelo. La aurora parecía salpicada de tristeza. El sol con sus rayos de oro al cielo se la llevó. En el cielo hay una estrella, una estrella muy hermosa, que en la tierra deja seres que no cesan de llorar. ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.